A filmar. 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 ¡Gracias! 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 Vamos de frente, vamos de frente para nada ¿vale? Y ahora vamos bien andando despacito y abriendo el paso a la izquierda despacio y siempre ganamos adelante ¡Ven! ¡Seguimos! ¡Seguimos hacia adelante! ¡Vamos adelante! ¡Vamos! ¡Vamos a las manos del derecho adelante! ¡Vamos adelante! ¡Vamos adelante! ¡Vamos adelante! ¡Vamos adelante! ¡Vamos más! ¡Ahí va! ¡Vale! ¡Vamos adelante la mesa! ¡Vamos adelante! ¡Vamos mucho! ¡Vamos mucho! ¡Seguimos trabajando al frente! ¡Vamos amiguitos! con el piano de la música vamos adelante pero un poquito a poco vamos a abrir medio pasito a la izquierda en este otro medio más para ahí a la izquierda 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 Ahora ya vamos a andar de la izquierda. Vamos a abrir el paso a la izquierda. Eso es la alta. Eso es la calma de la derecha. Vamos a ir a la derecha. Eso podemos ir adelante. Vamos a ir nadando. Vamos a ir adelante. Vamos a ir adelante. Sin tirones. Venga, seguimos trabajando. Venga, seguimos trabajando. Venga, vamos a la derecha. Vamos a la derecha. ¡Vamos a la derecha! ¡Gracias! 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 ¡Revisión! ¡Que me llegáis, que no me escuches para los niños! ¡ Tu abrazo, Oránag docia! ¡Gracias! ¡Brazo... ¡Gracias! 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 y tu calle es Trinidad, mientras Málaga te grita, reina y guapa tu pasar. Reina y guapa tu pasar, porque no hay obra humana que haya salido igual, como paseas por tu calle y tu calle es Trinidad. De belleza sin igual, reina de los trinitarios, en tu mirada estoy contigo, el barrio y Málaga a tus pies, por ti hoy son bendecidos. Es que haces que junio tenga un color especial, tenga un color especial, es que haces que junio tenga un color especial, toda Málaga se llena, de ese mal va a telestiriar. De tu mal va a telestiriar, y del blanco de tu hijo, de plegarias y promesas, Trinidad a tus pies, toda Málaga te reza. De belleza sin igual, reina de los trinitarios, en tu mirada voy contigo, el barrio y Málaga a tus pies, por ti hoy son bendecidos. Este barrio es bautizado por tu nombre, Trinidad. Por tu nombre, Trinidad. Este barrio bautizado por tu nombre, Trinidad. Y el orgullo es para él, y a cada lo llevará. Y a cada lo llevará, porque no hay más privilegio, que haber nacido a tu lado, y en la iglesia de San Pablo, de ti haberse enamorado. De belleza sin igual, reina de los trinitarios, en tu mirada voy contigo, el barrio y Málaga a tus pies, por ti hoy son bendecidos. y en la iglesia de San Pablo, de ti hoy son bendecidos. Que eres la divina madre, del cautivo al que alaban. Del cautivo al que alaban, pero déjame decirte una cosita muy clara, que eres reina trinitaria, tú eres reina coronada. De belleza sin igual, reina de los trinitarios, en tu mirada voy contigo, el barrio y Málaga a tus pies, por ti hoy son bendecidos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.